Estás escuchando De Donostia al Cielo con Carlos Bengoa de las redes sociales de Donosti Hola, ¿qué tal amigos de Radio Viajera? Bienvenidos a San Sebastián y al País Vasco en un nuevo podcast de las redes sociales de DonostiCity.org De Donosti al Cielo, en el que una vez más os tratamos de ilustrar un poquito, dándoos algunas recomendaciones, algunos consejos de lo que podéis ver en nuestra tierra Todo esto lo tenéis por supuesto reflejado en un blog creo que muy activo, DonostiCity.org Donde ahí tenéis en tan solo dos años más de 400 propuestas para disfrutar un día, un fin de semana, algunos días más, visitar museos, en fin Yo creo que hay en el buscador todo tipo de aventuras para cuando vengáis a conocer nuestra tierra e incluso para los que vivís ya aquí Seguro que encontráis rincones que os van a sorprender Llevamos ya unos cuantos podcast, 11 en total, dedicándolos a nuestro libro 20 rutas fascinantes por el País Vasco Que junto a Ediciones Singlator hemos publicado no hace mucho tiempo y que está teniendo bastante éxito Deciros que hemos recorrido ya toda la zona de costa, tanto la parte francesa como Guipúzcoa, como Vizcaya Que ya nos hemos marchado hacia el interior, Azpeitia, Tolosa Y que en esta oportunidad os quiero llevar a hacer una ruta por el, para mí, monte más emblemático de toda Guipúzcoa Según desde donde lo veáis, tiene un pico que es lo más parecido que encontraréis al famoso Matterhorn, el Cervino Y si lo pilláis en un atardecer, en unas campas fantásticas de media montaña, Lazca o Mendi, la estampa puede ser sencillamente inolvidable Así que hoy os voy a presentar esta ruta del Chindoki, entre prados del Goyerri Cambiemos el mar por el monte Guipúzcoa es así y en pocos kilómetros pasamos de un entorno marítimo a uno rural, de montaña y de altas cimas Así que vuelo ahora, hacia los montes del Goyerri, buscando una cumbre emblemática, una pirámide de roca en una sierra amable El Chindoki, la Runari, asoma orgulloso en su casa de la sierra de Aralar Verdes prados, vacas, ovejas, caballos, pastores, dan un vuelco completo al paisaje de costa No cansa este paisaje salpicado de caseríos y pueblos pequeños en un entorno de fantasía Busco una colina que me permita ver y casi tocar las cumbres emblemáticas del Aizcorri hacia el oeste Y del Chindoki hacia el este Y así, estirando los brazos, puedo decir que domino este prodigio natural como es el Goyerri Y de nuevo me dejo acariciar por un viento más suave que en la costa, quizás Provocado por las idas y vueltas de la diosa Mari Diosa del Olimpo Vasco Que según la estación del año fijaba su vivienda en las cumbres del Chindoki o en las de la Aizcorri O en las de Lamboto, donde sigue su cueva, la cueva de Mari Desde mi balcón de la Azcao Mendi la veo volar de monte a monte en su carro de fuego Y regresar, esta vez al Chindoki, para cuidar a pastores y ovejas Esta diosa en forma de mujer, de larga cabellera rubia, ordena sus cabellos con un peine de oro Es la personificación de la madre tierra, reina de la naturaleza Me cuenta un pastor que por la noche tienen miedo El dios de las tinieblas, llamado Gaweko, se come a pastores y ovejas Pero han pedido la ayuda de Mari para que les bendiga Primero con su hija Iyargi, la luna Y después con su hijo Eguzqui, el sol Por eso veo al pastor presuroso poniendo un Eguzquilore, flor del sol En la puerta de su casa Llega la noche y hay que tener cuidado Pero abro los ojos Y el atardecer está pintando de color naranja esta gran mole caliza de forma piramidal La luna llena acompaña con su luz la silueta del Chindoki bajo un manto de estrellas diluidas por el ocaso Todavía se dibujan líneas de montes y colinas, caserillos salpicados y sobre todo huele a hierba, a roble, a haya Las ovejas ya están bajo techo y un silencio envuelve el valle Es imposible tener miedo bajo el manto de Mari que ahí está Si nos fijamos bien con su peine dorado repasando su rubia cabellera Bien, pues prueba, prueba a ver el atardecer desde el alto de la Azcaomendi Una pequeña colina que por retorcida, estrecha y empinada carretera me ha llevado desde Zaldivia Hasta el mirador de montaña posiblemente más bello que podré recordar La silueta piramidal del Chindoki rodeada de verdes prados donde pasta el ganado Se volverá naranja o rosácea según la luz del día Pero sobre todo la sensación de paz en este ambiente pastoril nos hará regresar en más de una ocasión El lugar nos permite ver tanto la cumbre de la Isgorri con sus 1523 metros de altitud Como la del Chindoki o la Runari con sus 1342 Las cumbres más elevadas de Guipúzcoa También la cercana a Usagaztelu, 901 metros Con los restos de su castillo de defensa del siglo XII Todas ellas cumbres muy transitadas por los montañeros Mire por donde mire asomará la belleza de la montaña vasca Con sus praderas infinitas, con sus casas blancas, de ganado, de pastores, de bosques, de robles o de hallas Y un conjunto de pueblos grandes y pequeños cargados de belleza, de historia, de cultura Y sobre todo de gente amable y trabajadora dedicada a la ganadería y a la agricultura Pueblos donde todavía es mundialmente famosa la elaboración de quesos como Idiazábal O ferias medievales como la de Ordicia Pueblos pintorescos como Gaviria, Cerain o Segura De estampas inolvidables, todos ellos O Cegama, con su internacional carrera de alta montaña Alchaga, Arama, Atáun, Beasain, Gaincha, Ichaso, Ichasondo, Lazcao, Legorreta, Mutiloa, Olaberría, Ormaiztegui y Zaldivia Son otros núcleos que conforman la región del Goyerri A caballo entre las sierras de Aixgorri y Aralar Pero el recorrido lo vamos a limitar por ahora a disfrutar del atardecer en el Chindoki Ese va a ser nuestro objetivo Un recorrido corto, en coche, sin esfuerzo físico Disfrutando del entorno y de una buena sesión fotográfica Recorrido que podré acortarlo o aumentarlo Diseñando un itinerario más largo Que me permita ver más pueblos Pasando también la mañana O acortarlo si prefiero subir directo desde Lazcao Hasta su colina de Lazcao-Mendi Pero eso sí, siempre en una tarde limpia Que me permita ver el atardecer En esa estampa clásica como es el Chindoki Y su cumbre piramidal Que le ha dado el apodo de Cervino Vasco La otra casa de Mari Fundamental, eso sí, planificar bien Calcular la hora en la que se nos va a poner el sol Porque esta es una excursión apta para cualquier momento del año En invierno, pues posiblemente tenga que estar ya para las 5 de la tarde en Lazcao-Mendi En verano, con estar para las 9 de la noche, pues será suficiente Nos proponemos el recorrido que de San Sebastián nos llevaría hasta Alegui Y desde ahí, por la ruta de Amezqueta empezar A subir hacia Avalcisqueta Un pueblo fantástico, de unas vistas maravillosas Pero es que además la carretera que asciende de Amezqueta hasta Avalcisqueta Son solo 2 kilómetros Pero hace unos lazos ahí de curvas De unas vistas, de unos miradores privilegiados Desde aquí la vista del Chindoki nada tiene que ver Con la que veremos más adelante En Amezqueta, la iglesia de San Juan Bautista Va a dominar este tranquilo núcleo En las faldas del Chindoki Y de vistas tan bellas al valle No es extrañar ver alguna casa muy, pero que muy envidiable Como para quedarse ahí Uy, parecía que venía ya la diosa Mari ululando Con sus cabellos y su manto dorado Bueno, apenas un kilómetro más de carretera Me lleva hasta la Raich Punto de inicio de las excursiones montañeras Del Chindoki y de Lausa Gaztelu Cientos de montañeros aparcan aquí temprano Para iniciar la caminata Que en 3 horas supera 700 metros de desnivel Hasta la cumbre Donde Edurne Pasaban Iniciara de niña su recorrido Hasta los 14.8 miles de la tierra Hay que visitar la ermita de Nuestra Señora de los Remedios Con poderes otorgados, como no, por la diosa Mari La Raich tiene un pequeño parque de aventuras Con tirolinas y un merendero Muy frecuentado por las familias Bajo ahora de la Raich hacia Zaldivia Pero me voy a desviar en dos ocasiones Enseguida veré el cartel de Gaincha Y entre bosques me dirijo ahora A un nuevo balcón del valle Dos kilómetros de carretera me dejan En un grupo de casas con vistas increíbles Enseguida llego a Gaincha Otro pueblo idílico del Goyerri Con su iglesia de San Miguel Y un moderno frontón Desde aquí veré justo enfrente del valle El pueblo anterior A Balcisqueta Y muy visible La cumbre del Ausa Gaztelu Coronada por los restos de la torre defensiva Retrocedo un poquito Para volver a la carretera anterior Y seguir bajando hacia Zaldivia Pero atención Porque enseguida veré En una pequeña curva a la derecha El cartel de San Saturnino Saturdi Uno de los iconos fotográficos del Goyerri En 500 metros de subidita Llegaré enseguida a un diminuto núcleo agrícola y ganadero Con una ermita dedicada a San Saturnino A la que suben los vecinos de Zaldivia en Romería Su curioso campanario en tres pisos Y su arco de entrada Volverán a disparar nuestra cámara Aquí cambian las vistas hacia el Chindoki Que ya es piramidal Pero mucho cuidadito Porque lo normal es que nos pasemos de largo Esta desviación Bajando directos hacia Zaldivia Y nos habremos quedado con las ganas De ver este sitio tan maravilloso Así que ahora Camino de Zaldivia Cogeré ya la carretera del Azcao Mendi Pero previamente Tenemos que hablar de Zaldivia Este pueblo de tradición montañera Pues desde aquí parten rutas guiadas Hacia las cumbres Destaca la iglesia gótica de Santa Fe Del siglo XVI Así como el producto típico del pueblo El bondejo Una especie de morcilla blanca Obtenida a partir de la oveja Cuya feria se celebra En el último domingo de octubre Desde aquí Tomo una carreterita Tras cruzar un pequeño puente Que me lleva en dos kilómetros Hasta Lazcao Mendi Como no está bien señalizado Por si acaso Pregunto Y ya en la vertiginosa carretera Ganamos altura enseguida Para llegar a nuestro destino final También podría haber subido aquí Desde el Azcao En otros tres kilómetros Hasta este collado visible Pero subiendo desde Zaldivia Veremos a nuestra derecha El famoso merendero Pipas Posiblemente el merendero De mejores vistas del país vasco Así llamado Por la afición del propietario A fumar en pipa Todavía remataré la jornada Reponiendo fuerzas En el merendero Es sin duda un rincón Lleno de paz Con unas vistas espectaculares De la pirámide del Chindoki La Runari Pequeños bosques en sus faldas Pero sobre todo Prados verdes Rebaños de ovejas Y caserillos típicos Pintando de blanco Las laderas De un valle idílico Como pocos Domino las cumbres más altas De Guipuzcoa En las sierras de Aralar Y Aisgorri Si la tarde nos ha acompañado Veré las paredes De la cumbre del Chindoki Color anaranjado Las pequeñas nubecitas De rosa Y con la noche encima Grandes estrellas Iluminando los caminos De la diosa Mari Imposible tener miedo De Gaweko El dios de las tinieblas Pero por si acaso Llevemos encima El Eguzquilore Bueno pues hasta aquí Otro podcast más Os hemos llevado De aventura montañera Esta vez Todo en vehículo No hace falta ir Ni siquiera Con las deportivas Pero eso sí Unos cuantos miradores Unos cuantos pueblos Que seguro seguro Nos van a defraudar Para nada De Donostia al Cielo Es nuestro podcast De Radio Viajera Desde San Sebastián Como siempre Un saludo De Carlos Bendoa Agur Recuerda que puedes Escuchar nuestros podcasts En las principales Plataformas de audio Ebooks iTunes Spotify Google Podcast Y muchas más Y muchas más Desde San Sebastián De基本a De 면 Neve 꼭 Po Matthew Go